Hola. ¿Hola? ¿Tete? Hola, Tete. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. ¿Qué? ¿Cómo va por ahí que te vemos todos los días? Muy bien. ¿Me estás viendo? ¿Qué? ¿Me estás viendo? No, estoy hablando contigo. Solo me oyes, vale, vale. Sí. ¿Qué? Cuéntame, ¿qué haces? Pues mira, estoy en casa aquí, que sepas que te vemos siempre. ¿Y qué? Que vemos el canal 24 horas el directo. ¿Lo tenéis en la tele del comedor? Que lo tenemos, nos ponemos en la televisión y te vemos. Todo el día. Vemos todo, los pases de micros. ¿Y qué tal? Vemos las galas, viene la familia a ver la gala, todo. ¿Os reunís en casa? Todos, Tete, todos. ¿La tía y todos? Todos juntos. ¿Y cómo está la tía? No fallan, todos muy bien. Tete, todos muy bien. Los papas, la mamá, ya sabes que se pone muy nerviosa. Pero está muy feliz, se emociona mucho. Están muy, muy, muy contentos. ¿Y tú qué? Muy bien. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Me alegro, Tete, me alegro mucho. Tete, te quiero mucho. Y yo también, Tete, yo. Te echo de menos. Ay, Raúl. Yo también te quiero. Te echo de menos. Estoy deseando que llegue el lunes para verte porque nos haces disfrutar muchísimo. Nos emocionamos mucho. ¿Vale? Y sigue así. Que me encanta cómo te estás comportando. Que estás siendo tú mismo. Que eres la hostia, tío. ¿Vale? Que eres genial, tío. Estamos súper orgullosos de ti. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo te superas? Cuando te viene algo que es difícil para ti, ¿cómo lo afrontas? Es duro a veces, Tete. ¿Cómo? Que a veces es duro, pero... Lo sé, Tete, lo sé. Lo sé, pero lo haces muy bien. Porque tienes mucha fuerza y eres un currante. Y lo sabes. Como tú. Somos vázquez. Somos vázquez. Que eres el mejor, tío. Eres el mejor. De verdad. Tú sigue así, que me encanta. Escúchame. Y no llores. ¿Vale? Que te vemos feliz siempre. Te vemos sonreír. Estamos muy contentos. ¿Vale? Sí. ¿Me escuchas? Sí, sí, te oigo. Te tengo que echar la bronca, tío. ¿Por qué? Porque no te pueden morder tanto las uñas. Es que me pongo muy nervioso. ¿Vale? Es que no me puedo evitar. No te muerdas las uñas. Vale, ya lo dejo. ¿Vale? Escucha. ¿Qué? Que un mensaje de todos, que están todos muy contentos, ¿vale? Vale. Que están muy bien todos. Que todos te vemos. Vale. Que eres la hostia. Y que me gusta mucho ser el hermano de Raúl. ¿Me escuchas? Sí. Que eres la hostia, que estoy súper orgulloso. Joder. ¿Y las yayas? Muy bien. Muy bien. Te ven. Te ven en todos los directos. Cuando viene la yaya aquí, la yaya Lola también te ve. Lo quiero mucho. Y yo, Tete. Escúchame. ¿Qué? Que te va a decir alguien algo. ¿Quién? Escucha. Hola, vida mía. Mamá. Escucha, Raúl, hijo. Labios de fresa, sabor de amor. Pulpa de la fruta de la pasión. Nos tiraremos todo el rato llorando. Escucha, que quiero decirte algo. Te quiero. Que sigas como lo estás haciendo, vida mía. Que nos partes el cuerpo a todos. ¿Vale? Me encanta, hijo. Eres tú. Eres tú, vida mía. ¿Vale? Raúl, hijo. ¿Qué? Mírame. Ay, mírame. Escúchame. No me podía yo imaginar que tú ibas a llegar a hacer tanto. Estamos flipando. Tanto yo como la yaya. El papa está encantado. ¿Cómo estás, papa? Espérate un momento. ¿Qué pasa, Raúl? ¿Papa? Escucha. Que tienes que ser como un tío de la cue, como tu padre. Aguantar ahí con dos cojones. ¿Vale? Que lo estás haciendo de puta madre, hijo. ¿Vale? Ya, ya. Venga, que se va a poner la mamá que ya nos van a cortar. Adiós, cariño. Nos vemos. Vida mía. Mamá, te quiero mucho. Fuerta, vida mía. Que yo soy gracias a ti, mamá. Escúchame. Estás ahí por ti. Por ti estás ahí. ¿Me oyes? Porque lo estás haciendo fenomenal, Raúl. Sigue así, hijo. Estamos súper orgullosos. Un beso grande, Tete. Tete. Que os quiero mucho. Tenemos que cortar. ¿Vale? Que te queremos un montón. ¿Vale? Te queremos un montón. Sigue así. ¿Vale? Con mucha fuerza. Y con esa alegría. ¿Vale? Vale. Que te queremos muchísimo. Yo quiero más. Venga, y disfruta. ¿Vale? Os quiero mucho. Disfruta la tope, hijo. Mamá, te quiero muchísimo. Y yo también, vida mía. Que me acuerdo de ti cada vez que me voy a dormir. Ya lo sé, hijo. Te quiero. Venga al español. Raúl. Raúl. Raúl.